Bien, hola, ¿qué tal, madridistas? Recordad dejar like y suscribiros a este canal. Vamos con la noticia de hoy porque José Félix Díaz confirma que está el Sevilla y el Madrid negociando por bono. Esto no significa que vaya a venir sí o sí, pero están intentando ficharlo a ver el Sevilla las facilidades que pone, que no va a ser ninguna. Seguramente digan, oye, pagar los 50 de cláusula, pero es verdad que si bono les pide, oye, me quiero ir, empieza así de esa manera. Quizás el Sevilla es cuando empiece a replantear sus ideas. Va a ser un fichaje un poco complicado, veremos si se ficha o no, sinceramente. Es un jugador que gusta el Real Madrid debido a la desgraciada lesión de Courtois, que va a estar así toda la temporada prácticamente. Así que, bueno, es una desgracia lo que pasó. Bono sería un buen fichaje, sinceramente, es un portero muy interesante. Para tener junto al Unín. Veremos si se consigue o no, porque el Sevilla con el Madrid, bueno, sabemos cómo son los equipos de España con el Real Madrid en este tipo de operaciones. Así que, bueno, si no es este jugador habrá que ir a por otro, pero la verdad es que el Unín titular, cuando el Chelsea no confía en él, es algo complicado.